Y el día de hoy tenemos el gusto de platicar con Alan Romero Salazar, Diversity and Inclusion Manager en HCBC México. Alan, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a ti Marco por la invitación y un placer estar con ustedes hoy. Al contrario, el gusto es nuestro. Y quisiéramos comenzar esta entrevista preguntándote lo más básico. ¿Quién es Alan Romero? ¿Qué te apasiona y por qué has decidido enfocar tu carrera ahora en asuntos relacionados a Diversity and Inclusion? Tengo 34 años, soy psicólogo de formación. Tuve la fortuna de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en la Ciudad de México. La verdad es que fue una experiencia maravillosa para mí. La psicología me llevó entonces a abrir un panorama muy amplio de posibilidades de trabajo. Y me fui yendo hacia la parte corporativa, toda lo que se considera la psicología organizacional. Y precisamente fue ahí donde comencé mi vida laboral, trabajando en temas mucho más de generalista, de recursos humanos y posteriormente enfocándome en algunos temas de desarrollo organizacional. Y ahí fue donde me desarrollé, la verdad, la gran parte de mi carrera. Después llego a HCBC, afortunadamente también, porque ha sido una experiencia maravillosa. Y hace dos años, aproximadamente, fue entonces que tomé como tal el rol ya de Diversity and Inclusion para México, colaborando con la región, que para nosotros hay muchas iniciativas que tienen que ver con la parte regional. Y te puedo decir, Marco, que al final es un tema que me ha gustado, me ha apasionado siempre. Considero que al final la diversidad es algo fundamental, es algo inherente a los seres humanos. Y por lo tanto, el tener la oportunidad de trabajar sobre esos tópicos, pues ha sido para mí un proceso muy importante desde lo personal y desde lo profesional. He intentado desde lo personal, desde hace varios años, apoyar algunas causas y algunas organizaciones que se dedican a empujar estos temas que tienen que ver con la inclusión. Y, bueno, finalmente, pues en la parte laboral, el tener la oportunidad de trabajar ya desde la parte corporativa, ¿no? Claro, y qué gusto que has podido encontrar estos espacios, ¿no? Y sobre todo ahora en HCBC, en los que además de hacer algo que te apasiona, te puedes desarrollar de una manera tanto exitosa en lo profesional como en lo personal. Y que, bueno, digo, sin duda, HCBC es una empresa que tiene presencia y reconocimiento internacional, es un referente mundial en el sector banquero y financiero. Y también tenemos entendido, no solamente por tener la posición de un manager de diversity and inclusion, sino además por diferentes actividades de entrada, esas banderas tan icónicas que tienen en su edificio de reforma. Sabemos que HCBC es una empresa que apoya la la diversidad, pero ¿por qué resulta importante para ustedes apoyar la diversidad? Principalmente, y creo que es un factor fundamental y es algo que coincidimos, ¿no?, internamente y que te puedo decir que es un estandarte o un mantra que tenemos en el banco, que es las empresas somos reflejo de las sociedades donde nos desarrollamos. Y HCBC no es la excepción. Además, una organización tan grande, con presencia no solo local, regional, sino global, ¿no?, donde pues globalmente somos más de 200 mil empleados, en la región poco más de 18 mil y en México casi 14 mil. Lo que implica entonces es que al ser las organizaciones, ¿no?, toda la iniciativa privada, este reflejo de las sociedades, pues por supuesto que en HCBC tenemos esta gran diversidad, ¿no? Y como decía al principio, la diversidad es un factor inherente a los seres humanos, es decir, todas las personas somos diferentes y eso es básico entenderlo desde el principio. Y muchos de los esfuerzos que llevamos a cabo en el banco tienen que ver con la inclusión de todas estas diferencias. ¿Y por qué es tan relevante? Porque al final también es un reflejo de nuestra fuerza de clientes, ¿no?, de toda la base de clientes con la que contamos, en donde también existe esa misma diversidad, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental y es uno de nuestros valores organizacionales el hacer uso de esas diferencias para construir el mejor lugar para trabajar. Hemos entendido a lo largo del tiempo y precisamente por esta presencia que te decía local, regional y global, que a través de las diferencias y a través de diferentes perspectivas, diferentes formas de pensar, de liderar, ¿no?, de entender el mundo, es que logramos tener los mejores resultados, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que construyendo estos equipos diversos y generando la inclusión interna, podemos entonces tener las mejores opciones para nuestro negocio, las mejores alternativas para nuestros clientes y el mejor espacio para que todas las personas se sientan seguras en su trabajo, ¿no? Pues pues sí, sin duda, desde acá y Excelencia Empresarial celebramos esta importancia, ¿no?, que le dan a la diversidad de manera particular con este enfoque que ustedes tienen. Y, como sabemos, muchas empresas se suman durante el mes de junio al Pride y al mes del orgullo. Sin embargo, no todas mantienen esta misma perspectiva a lo largo del año. En HSBC, ¿cómo logran mantener ese apoyo a la diversidad y a la inclusión durante todo el año? Gracias, me gusta mucho esta pregunta porque sí es real y sabemos que hay, ¿no?, estos mecanismos que se utilizan y que al final, vaya, creo que en algún punto son benéficos, ¿no? No solamente para las organizaciones, también claramente para las causas que estén apoyando en el momento o en la temporalidad adecuada, ¿no? Sin embargo, nosotros en el banco hemos logrado tener un proceso de acompañamiento sobre los temas de inclusión de manera constante, ¿no? Te puedo contar algunas acciones, vienen desde, por ejemplo, algunos entrenamientos, algunas capacitaciones que son requeridas, ¿no?, para toda la fuerza laboral, para todo nuestro capital humano, independientemente de rol, nivel, área, ¿no?, donde se desarrolla la persona, que tienen que ver, por ejemplo, con sesgos inconscientes, ¿no? Entonces, mucho de este tema del sesgo y de los sesgos inconscientes deviene entonces en cuestiones de discriminación o de exclusión. Entonces, si atacamos el entendimiento de que todas las personas tenemos sesgos inconscientes y a partir de esos sesgos es que pudiéramos llegar a generar algunos actos de discriminación o de exclusión, entonces empezamos a tocar el tema desde una arista que es transversal, ¿sabes?, que ataca entonces a cualquier acto discriminatorio o de no inclusión que pudiera vivir, es decir, actos hacia mujeres, hacia la comunidad LGBT+, hacia personas con discapacidad, la parte generacional, ¿no? Y así entonces atacamos desde una trinchera que nos ayuda a impactar todos los ejes con los que trabajamos a nivel organizacional. Realizamos acciones que vienen desde cuestiones de sensibilización, algunos eventos donde compartimos con agentes externos, ¿no?, con partners, con quienes hemos hecho una relación muy estrecha, participar de certificaciones, por ejemplo, también externas o algunos mecanismos que nos ayuden a apalancar estos esfuerzos. Por ejemplo, Human Rights Campaign, que es una organización, una fundación mundial que nos otorga el certificado Equidad MX, el cual nos avala como una organización segura para la comunidad LGBT. O recientemente firmamos el acuerdo antirracista con otras 29 empresas de la mano de COPREF, del Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México y de la organización Racismo MX, que nos permite entonces llevar a cabo acciones que evalúen cómo es que estamos como organización, ¿no? A lo mejor en algún momento generando actos discriminatorios por etnia, por color de piel, por vestimenta, por origen y generar entonces acciones que nos ayuden a desmitificar estos temas y totalmente prevenir que exista algún acto de esta índole, ¿no? Claro, y qué bueno que tienen todas estas iniciativas, no solamente, incluso no solamente para la comunidad LGBT+, sino para otros sectores. Y justo nuestra siguiente pregunta era algo que ya habías comentado ahorita, que es, ¿qué son los grupos de afinidad o RGS en HSBC? Sí, yo te diría que son nuestros principales aliados para poder empujar las acciones y la estrategia de diversidad e inclusión. Son grupos que se conforman de manera voluntaria por colegas que deciden apoyar alguna de estas, de estos ejes de inclusión, ¿no? Actualmente en la región contamos con cuatro IRGs, que es el IRG Balance, que nos apoya con la parte equidad de género, el IRG Pride para la comunidad LGBT, habilidades para personas con discapacidad y generaciones, pues para esta interrelación, ¿no? Entre diferentes personas de edades distintas. Y al final los IRGs o estos grupos de afinidad lo que nos permiten es llevar a cabo acciones mucho más específicas y que permeen al resto de la organización. De forma que los IRGs y los comités que conforman estos IRGs generan algunas iniciativas que tienen que ver con eventos, con conferencias, con talleres, con sensibilizaciones, que de alguna manera nos permiten hacer llegar el mensaje de inclusión a las diferentes audiencias. La gran ventaja es que al final las personas del banco, toda la fuerza laboral puede participar de más de un IRG, ¿no? O sea, puede sumarse a los cuatro, puede sumarse a uno. Y el mensaje que siempre mandamos es no necesitas ser parte del grupo prioritario que está apoyando el IRG, ¿no? Por ejemplo, no necesitas tener una discapacidad para ser parte del IRG Habilidades. Al contrario, ¿no? Necesitamos de las personas que no tenemos o que no vivimos con una condición de discapacidad que se sumen a estos IRGs y que apoyen en la consecución, ¿no? De sus objetivos, porque de esta manera entonces, ¿no? Generamos un awareness mucho más claro para todas las personas. Claro, y qué bueno que tienen esta apertura, ¿no? Que no solamente alguien de ese grupo se pueda unir, sino que permita esta participación de aliados, ¿no? Extra al grupo. Y creo que sin duda es un gran mecanismo para lograr que permee esta diversidad y este apoyo a la diversidad y a la inclusión en la cultura organizacional de la empresa. Y a través de estos grupos, ¿ustedes logran esto? ¿Y tienen algún otro mecanismo para lograr que el apoyo a la diversidad y a la inclusión logren permear en todos los miembros de la empresa o tienen algún otro mecanismo adicional? Sí, te puedo contar algunos. De manera muy específica, por ejemplo, los IRGs cuentan con un sponsor o una sponsor que es parte del comité ejecutivo del banco, ¿no? Es decir, es parte de la primera línea de reporte de nuestro CEO. De forma, entonces, que esta persona sponsor ayuda a generar awareness en los altos niveles de la organización, pero no solamente ahí, ¿no? Sino también, pues, llevar ese mensaje a sus áreas, con sus equipos, ¿no? Son, al final, nuestras y nuestros directores ejecutivos que permiten, entonces, con sus mismos equipos, pues, generar un awareness mucho más específico, apoyar en algunos eventos, generar visibilidad, ¿no? De lo que se está haciendo en cada uno de los CRGs para que más gente se sume y que el senior management esté también muy enterado, ¿no? Y muy aware de lo que se tiene que hacer y el papel fundamental que sigue, ¿no? De manera también paralela, desde recursos humanos a través de otras áreas y en colaboración con otras áreas, tenemos algunas estrategias de cultura organizacional que nos permiten hablar de, dentro de otros tópicos, del tema de discriminación, ¿no? Y, entonces, cuáles son las conductas que queremos en la fuerza laboral del banco que no permita de ninguna índole actos discriminatorios, ¿no? Para ninguna de las poblaciones, que tienen que ver con construir esta cultura de trato digno, ¿no? Entonces, este trato digno, uno de los factores fundamentales que toca es la discriminación y que, entonces, busquemos estas conductas que vayan completamente en contra de la discriminación. Creo que ahorita mencionabas un punto bastante importante, que era toda la parte de procedimientos, de políticas, que todo esté, digamos, por escrito, ¿no? Toda esta parte de apoyo y que haya un detrás de todos los procesos, ¿no? También mencionabas ahorita la parte de la alta dirección, que estén participando y formen parte de todas las actividades. Y, como te contaba hace un rato, nosotros, Excelencia Empresarial, somos una revista de ACAD, Asesores de Consejo y Alta Dirección. Uno de nuestros puntos fuertes es justo la parte del gobierno corporativo. Y lo que me lleva a la siguiente pregunta, ¿desde tu perspectiva el gobierno corporativo es fundamental o es útil, al menos, para poder lograr un verdadero apoyo a la diversidad e inclusión? Sí, definitivo, porque al final si no se coloca en la mesa y no se abre esta conversación, ¿no? Desde este proceso y desde las aristas que pueden generarse, ¿no? Desde este governance, entonces es poco probable, ¿no? Que lleguemos no solamente a la fuerza interna, ¿no? No solamente a nuestra fuerza laboral, sino a toda nuestra base de clientes, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es un tema que nosotros hemos empujado de manera muy puntual, de manera que tenemos compromisos que tienen que ver con los temas de diversidad e inclusión con, por ejemplo, los CEOs de nuestros países, ¿no? O sea, de cada CEO de cada país y nuestros CEOs regionales tienen un compromiso que tiene que ver con algunos temas de diversidad que impacta de alguna manera, ¿no? En sus temas de negocio. Es decir, está a la par de cualquier otro indicador, ¿no? Que pueda ser más específico del negocio. Entonces, hoy ya no es un wish, ¿no? Ya no es un tema que esté como un deseable o como una parte dentro del background, ¿no? De los tópicos de negocio, sino se equipara, ¿no? A cualquier otro indicador que tenga que ver con rentabilidad, con ventas, ¿no? Con todos los procesos de promoción que tenemos para nuestros clientes. Entonces, eso nos ha permitido, entonces, que desde la alta dirección se tenga en cuenta este proceso y ayude a permear, ¿no? No te voy a mentir, ha sido un proceso complejo, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso que tiene que reforzarse todos los años, todo el año, que tiene que darse visibilidad, ¿no? Desde diferentes aristas, porque por supuesto que necesitamos no solamente hacerlo una sola vez, ¿no? Sino es un camino que tiene que recorrerse varias veces y seguir generando este proceso de construcción de nuevas realidades. Nos da gusto saber que en empresas de la magnitud de HCBC tienen todo este apoyo a diferentes comunidades, obviamente dentro de ellas la comunidad LGBT, que además celebramos que tengan este apoyo no nada más durante el mes, sino durante todo el año con todas estas políticas, con todos estos procedimientos. Y por último, Adam, quisiéramos preguntarte ¿qué mensaje podrías tú compartir con todas esas personas que día a día están luchando con este mundo que no siempre resulta ser justo y equitativo, ¿no? Sobre todo ante personas diversas, ¿no? Ante diferentes situaciones de discapacidad, de identidad de género, de preferencias sexuales, no siempre llega a ser justo. ¿Qué es recomendación o qué mensaje podrías compartirle a todos ellos y a todas ellas? Pensaría en tres cosas, Marco. La primera, pensar en colectividad. O sea, genuinamente creo que la colectividad ayuda a no sentirte en solitario, ¿no? En este proceso de construcción y de deconstrucción de los temas que tienen que ver con la inclusión. Buscar ese proceso de colectividad desde los círculos más cercanos hasta estas organizaciones que hoy apoyan ya estos procesos. Acercarte a estos organismos que ya están trabajando en pro de la inclusión en las diferentes avistas y que te sepas que no estás en solitario con este proceso, ¿no? Y con esta, no quiero decir lucha, pero sí, ¿no? O sea, al final, con este proceso de construcción de nuevas realidades. En segundo término, que al final es un proceso de aprendizaje y de reaprendizaje constante, ¿no? No es llegar tan sencillo a un solo lugar y ya que llegaste allí como el Nirvana, ¿no? O este Samadhi, que ya todo va a estar y esta utopía en la que todo está, ¿no? Sino más bien es darte cuenta que estás reaprendiendo y aprendiendo cosas constantemente y tener esta mente abierta, ¿no? Para seguirlo haciendo y para seguirte dando cuenta que probablemente hay otras realidades que no has considerado y que se equiparan probablemente a la que tú estás viviendo hoy en día, ¿no? Y la tercera, alzar la voz. O sea, creo que un factor fundamental para romper estos actos discriminatorios, estos actos de exclusión, que a veces son sutiles, ¿no? Y a veces están muy normalizados, es tener la valentía de alzar la voz, de ser muy vocal, ¿no? Sobre los temas, con los círculos además más cercanos. Creo que si tienes un poder de influencia principal y sencillo, es con tus círculos cercanos, ¿no? Con tus amistades, con tu familia, con tu pareja o tus parejas, ¿no? O sea, que al final puedas entonces permear ese primer proceso de ser vocal y de alzar la voz con esos círculos cercanos y que poco a poco eso empiece a permear, ¿no? Yo siempre he pensado que es como esta red de Wi-Fi, ¿no? Que está muy chiquita en algún punto, pero empieza a permear, empieza a permear y se empieza a hacer cada vez más grande. Entonces, al final creo que el entender estos tres temas va a permitir también que vivas unas realidades diferentes y puedas entonces además seguir compartiendo ese mensaje, ¿no? Que tiene que ver con la inclusión. Extraordinarias recomendaciones, yo creo, con las que coincido y coincidimos en excelencia empresarial. No siempre es un camino fácil, pero sin duda alguna con el apoyo y con empresas tan dedicadas y obviamente tan comprometidas como HCBC, pues al menos ese camino puede llegar a ser más fácil, ¿no? Te agradecemos muchísimo, Alan, por tu tiempo, tu expertise, estas extraordinarias recomendaciones y consejos que les das a personas que puede que estén en momentos no tan fáciles, ¿no? Entonces, te agradecemos muchísimo por todo, Alan. Y HCBC, sin duda.